¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿Ya viste este árbol? Como si le haya caído un trueno, un rayo. De aquí de Guadalajara, por favor, eviten venir de noche a la barranca. ¿Qué es esto, güey? ¿Un tanque de agua? ¿Lo viste parado? No mames. Te lo juro, me asomé, güey. Por mi cámara no se vio, pero volví a la vista y vi como si hubiera alguien ahí parado. O sea, de reojo. ¿La viste de reojo? No, lo vi así de frente, te lo juro, te lo juro. No mames. Te lo juro. No mames. No venimos en busca de problemas. Si es así, nos vamos. Ay, cabrón. Sí, sí, sí. De carne y hueso, como si fuese una persona. Ve como si fuera un hombre al parado, güey. ¿Neta? Un hombre alto, te lo juro. ¿Alto? Sí, sí, sí. ¿Más alto que nosotros? Era una madresuta, güey, te lo juro, porque no sos negro, güey. No. Oye, escucha, escucha, escucha. Esas voces. No mames, no mames. Vente, vente, vente. Espérate, no hagas tanto ruido. No hagas tanto ruido. Oye, oye. Vente, vente, vente. Vente, vente, güey. Vente, 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 vente. A la madre, güey. Oye. Espérate. Mira, mira, ¿qué se ve allá? ¿Qué se ve allá? ¿Qué cosa? Eso de ahí. ¿Qué? ¿Qué es eso? No. No, 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 escuchen. Esas son voces de hombres, ¿eh? ¿Buenas? ¿Buenas? No mames, güey. ¿Escuchas? Vámonos, vámonos, vámonos. Algo están diciendo, güey. Algo están gritando, no sé qué es. Córrele, córrele, córrele. Córrele, vámonos hacia afuera. ¿Cuánto falta? Ya, ya, mero. Ya, mero, güey. Cuidado, no te acerques tanto a la orilla. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay Dios Lo que sea que esté aquí me puedes dar una manifestación Me puedes dar una muestra de tu existencia Oye No mames Ahora se escuchó de acá güey Si escuchaste verdad No mames Ahora se escuchó de acá güey Si escuchaste verdad Oh Dios No sé No sé que sea eso Pero evidentemente estamos escuchando Como si alguien quisiera acercarse a nosotros Y creo Que es una manifestación paranormal güey Otra vez pero de dónde Se escucha todavía más al fondo al perro Hoy No sé ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Qué pedo con eso? ¿Otra vez? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¡No sé, güey! ¿Qué onda? ¿Qué pedo con eso? ¿Otra vez? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! Yo revisé, güey! Ya hace unos segundos, güey, atrás Si no, es que no hemos visto absolutamente a nadie, güey Ni de acá, ni de atrás de nosotros no se ha visto a nadie No mames Ay no Ay Dios ¿Otra vez? Aquí hay un camino ¿Ya viste? Claro que lo escuché ¿Crees que sea buena opción ir por ahí? No creo que sea muy seguro ¿No verdad? Sigamos el camino Adecuado No vaya a ser que Ese sea una trampa O que haya animales Peligrosos Dios mío Me siento muy nervioso Yo también me siento bien nervioso Pero en extremo Guau ¿Ya viste este árbol? Como si le haya caído un trueno Un rayo Pero son estados malo ¡Ahhh! Pero son estados malo ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío, güey! Familia, si son ustedes de aquí de Guadalajara, por favor eviten venir de noche a la barranca. ¿Qué es esto, güey? ¿Un tanque de agua? Sí, eh. Cuidado. Sí, es un tanque de agua, güey. Cuidado que siento... siento telarañas, güey. Se escucha agua allá por acá, eh. Sí, familia, si ustedes son... son de aquí de Guadalajara... no les recomendamos absolutamente a nadie que vengan de noche. Es muy peligroso... ya que no saben con qué tipo de... de personas se puedan... con qué tipo de personas se puedan involucrar. Aquí evidentemente cae... cae agua. Uf, pero huele mal, eh. Sí. Uf, huele muy mal, güey. Según yo es un río de aguas negras. Es río de aguas negras, güey. Huele terrible, güey. Familia, a diferencia del... de la Barranca de Huentitán a esta... es que como ustedes pueden observar el camino no es tan... no es tan complicado como el de la Barranca de Huentitán. Pero también por eso mismo... se presta para... ¿Qué pasó? Güey, te lo juro que creo que vi a alguien, güey. ¿Neta? Te lo juro. ¿En dónde? Lo vi parado, güey, cerca de ahí, güey. Donde estaba la cascada. ¿Lo viste parado? Te lo juro. No mames. Te lo juro, me asomé, güey. Por mi cámara no se vio, pero volví a la vista, güey. Y vi como si hubiera alguien ahí parado, güey. O sea, de reojo. ¿La viste de reojo? No, lo vi así de frente, te lo juro. Te lo juro, güey. No mames. Te lo juro, no es mamada. Trucha, saca tu navaja. Saca tu navaja por si es alguien, eh. Sí. Ya. Tenla lista para cualquier cosa, güey. ¿Lo viste acá? Sí. Te lo juro que nomás vi una sonda, güey. Te lo juro que nomás vi una sonda, güey. Te lo juro que nomás vi una sonda, güey. ¿Quién eres? No queremos problemas, amigo. No venimos en busca de problemas. Si es así, nos vamos. Nosotros no queremos problemas, por favor. Nosotros no queremos problemas, por favor. Ay, cabrón No, 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 no Pero como lo viste, güey Como de carne y hueso De carne y hueso, como si fuese una persona Como si fuera un hombre ahí parado, güey ¿Neta? Un hombre alto, te lo juro, güey ¿Alto? Sí, sí, sí ¿Más alto que nosotros? Era una madrisota, güey, te lo juro, güey Como unos dos metros, güey No mames No, nada, te lo juro que lo vi él parado No, más bien negro, güey Ni lo alcanzé a distinguir, güey Pero se movió, solo estaba parado No, no lo vi parado cuando volví a pontear, güey Ya no lo vi Diablos, güey Ahora ya se ven unos Unos ojos Unos ojos, güey No sé si sea un Un gato, un mapache O algún búho No, güey No, güey ¿Qué hacemos? Digo que entonces mejor, ¿qué? No, güey ¿Vamos regresando? No, güey ¿Escuchas, escuchas, escuchas Esas voces No mames, no mames Vente, vente, vente Espérate, no hagas tanto ruido No hagas tanto ruido Corre, pero no hagas tanto ruido No mames Qué pedo Qué pedo, güey Mira Traigo mi corazón a todo Es que ya no sé ni para dónde ir Escucha, escuchas, escuchas Esas voces No mames, no mames Vente, vente Espérate, no hagas tanto ruido No hagas tanto ruido Corre, pero no hagas tanto ruido No mames Qué pedo Qué pedo, güey Mira Traigo mi corazón a todo, güey Es que ya no sé ni para dónde ir, güey No, güey Ya no hay que meternos más Vámonos de regreso Prepara, prepárate una baja Primero yo, güey Cualquier cosa primero yo, güey Tú quédate atrás Cualquier cosa acha que las cosas naturales No remuner Solo Esela No Ay, Dios, güey Y es que, ¿sabes qué? Mira, ven Allá se ve luz, güey Allá se ve luz ¿Sí se alcanza a ver en tu cámara? No mucho, pero se me tocó Pero está hasta abajo, güey No sé si esté hasta abajo O esté aquí ya cerca, güey Pero no sé si sea Alombrado público O que sea, güey Luce Pues no sé, güey Luce como si fuese Alombrado público, güey ¡Ay! ¡Ay! Vente, vente, vente Vente, vente, güey Vente, 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 vente ¡A la madre, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es como si alguien viniera corriendo ¡No mames! ¡No mames! Corre, corre, corre No hagas tanto ruido ¡No mames! ¡Pero no se ve nadie, güey! ¡No se ve nadie, cabrón! ¡Qué pedo! A ver Guardemos la calma, güey Vayamos De regreso Ay, no mames, no mames Ay, no mames Ay, por Dios ¿Escuchas eso? Sí Espérate No mames, güey No mames, güey No mames, güey Ay, no mames, güey Ay, por Dios ¿Escuchas eso? Sí Espérate No mames, güey No mames, güey No mames, güey Vamos de regreso Que sí recorrimos algo de camino, eh Mira, mira ¿Qué se ve allá? ¿Qué se ve allá? ¿Qué cosa? Eso de ahí ¿Qué es, güey? Shh, shh Es alguien ahí parado, güey Es alguien ahí parado ¿Se alcanza a ver en tu cámara? No, no, no Hazle zoom, por favor Ya lo tiene todo, no se ve, güey No mames, está ahí al fondo, güey Está ahí al fondo de negro Yo te lo juro que siento que es el mismo, güey ¿Qué, qué? Siento que es el mismo, güey Es que está ahí, no se mueve Amigo Buenas Amigo, no queremos problemas Por favor, ya no salimos Pero no queremos problemas Ay, no mames Ya no está, güey No mames No Ya no está Ya no está ¿Me juras que no se vio desde tu cámara? No se vio, güey No mames, era bien claro en mis ojos, güey Estaba ahí parado de negro, güey No mames, no me puedes decir que no lo grabaste Güey, te lo juro que no se veía nada, güey Estaba oscurísimo, güey Por favor, es que ya no se veía, güey Mierda, verga Mierda Güey, qué perro, güey Y ya no se ve, güey Te lo juro, no se ve igual que el otro cabrón, güey Sí, era como una sombra grande, güey Sí Una sombra muy grande, güey Ay, güey A ver ¿Hasta ahora? Amigo, por favor Solo queremos irnos, no queremos problemas, por favor Estoy sudando muchísimo, güey ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí, algo nervioso Ven Prepárate una baja, güey ¡Ay! ¡Ay! Aquí estaba, estaba por aquí. ¡Oh, Dios mío! Ay, güey, no me quiero sugestionar. No, mames, escucha. No, mames, escucha. No, mames, escucha. Vete. Vámonos porque nos queda un buen camino aún, güey. De regreso. No. Ay, Dios. No, mames, escucha. 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 ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, mamis! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios, wey! ¡Uh, familia! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! No me ha dicho nada el Spirit Talker, eh Nada, wey Cuida mucho las espaldas, wey Mes Mes ¿Será un nombre con doble S? Mes ¿Desastre? ¿Qué te refieres con desastre? Lillian 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 ¿Un nombre? Sí ¿Sí, no? Lillian, ¿tú moriste aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Te fijas que ya no escuchamos lo de las... la corrida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esas son voces de hombres, eh ¡Buenas! 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 ¡No mames, wey! ¿Escuchas? Sí Vámonos, vámonos, vámonos Algo están diciendo, wey Algo están gritando, no sé qué es Córrele, córrele, córrele Córrele, vámonos hacia afuera ¿Cuánto falta? Ya, ya mero Ya mero, wey, cuidado No te acerques tanto a la orilla Sí Vámonos, 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 vámonos ¡Ay, Dios! ¡No mames, wey! ¿Qué pedo, wey? ¿Pero dónde estaban? No sé, wey ¡Ay, wey! ¡Eso serán los que oímos, wey! ¡Hijo de la verga! ¡No mames! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Verga! ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso, wey? Ya, ya estamos casi afuera, wey Ya estamos casi afuera ¿De dónde habrán salido, wey? No sé, wey No, vente ¡Go further! Ve delante Ve delante Algo nos está advirtiendo acá, eh El Spirit Soccer Ya, ya vamos a llegar, wey ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué? ¿Qué? Muchas personas dicen Que hay gente que baja de aquí, wey ¡Ay, Dios! No he... Esas son voces de hombres, eh Buenas Buenas No mames, güey ¿Escuchas? Vámonos, vámonos, vámonos Algo están diciendo, güey Algo están gritando, no sé qué es Correle, correle, correle Vámonos hacia afuera ¿Cuánto falta? Ya, ya mero Ya mero, güey, cuidado, no te acerques tanto a la orilla Vámonos, 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 vámonos Oh, Dios No mames, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Pero dónde estaban? No sé, güey No serán los que oímos, güey No mames, correle Verga ¿Qué onda con eso? Ya, ya estamos casi afuera Ya estamos casi afuera ¿De dónde habrán salido, güey? No sé, güey Un momento Go further Ve delante Ve delante Algo nos está advirtiendo acá, eh El Spirit Soccer Ya, ya vamos a llegar, güey Ay, Dios Ay, Dios ¿Sabes qué? ¿Qué? Muchas personas dicen Que hay gente que baja de aquí, güey A la madre Hay gente que baja de aquí, güey Posiblemente se bajaron de ahí, eh Sí, güey No, güey, vámonos Mirense Sí Vámonos, vámonos Uy, todavía se alcanzan a escuchar, ¿eh? Al fondo, güey Lo bueno es que está la policía aquí al lado, güey Cualquier cosa luego le hago un putiza Ay, Dios Creo que Familia, creo que A tiempo Decidimos salir Muy a tiempo Porque Tan solo me pongo a pensar Que si estas personas Si sí eran personas Yo estoy casi seguro que eran personas No sé tú qué pienses, güey Sí, no Es que sí sonaban como personas, güey No sé por qué presiento Que hasta las mismas sombras que vimos eran ellos, güey ¿Crees? Sí Que quizá ya nos estaban Viendo ¿Ya nos estaban observando? Sí Ay, no sé qué pensar, familia Realmente es que Esta noche ha sido intensa No ha sido muy larga Esta noche no ha sido muy larga Porque realmente Es que no quisimos adentrarnos muy profundo En la barranca Debido precisamente a lo que nos acaba de ocurrir Muchas personas ya nos habían dicho Que he seguido en este tipo de barrancas en la noche Hay mucha gente Aledaña a estas zonas A estas colonias Que conoce la barranca Conoce cómo bajar Conoce cómo subir Conoce incluso caminos alternos A estos sitios Entonces, imagínense Es como que ellos estuvieran caminando en su hogar Y nosotros somos unos completos desconocidos Y no sabemos a veces ni siquiera a dónde ir A dónde recurrir Y ellos al menos hasta saben atajos Saben otras rutas, como les digo Aún estoy nervioso Estoy volteé y volteé hacia el camino Porque no quiero que nos vayan a sorprender Yo pienso que no ¿Por qué? Porque justo donde estamos A espaldas de Alexis Se encuentra una comisaría de policía Y realmente dudo mucho Que ellos se atrevan a hacer algo así Ya estando en este punto Lo único que digo es que Afortunadamente salimos a tiempo Regresamos a tiempo Porque si nos hayamos metido más a la barranca Es muy probable que este tipo de personas Nos hayan hecho algo Quizá nos hayan robado Nos hayan quitado del equipo O incluso hasta nos hayan dado Como algún tipo de navajazo Alguna picadura con algún objeto O pulso cortante O muy, muy, muy filoso Muy puntiagudo No lo sé Este tipo de gente está mal Está mal A veces andan en su trip De estupefacientes De que consumen muchos estupefacientes Y se ponen agresivos Se ponen violentos Y a veces hasta desconocen En verdad Creo que salimos muy a tiempo Ahora creo que ya es momento de irnos Ya pasamos al menos aquí Diez minutos o cinco minutos Y no quiero exponer más el peligro Familia, quiero agradecerles a todos y todas ustedes Por acompañarnos en esta nueva investigación paranormal Si les gustaría que volvamos a este sitio Por favor, dejen su like Compartan este video Y yo creo que en un próximo video Trataremos de ver si al menos Traemos aliados Que estén desde acá, desde afuera No sé Teniendo algún tipo de contacto Para si llegase a pasar alguna situación Como la que acabamos de vivir Saber a quiénes recurrir Sin más que decirles Familia, suscríbanse al canal de YouTube En este preciso momento Activen la campanita de notificaciones Síganos en Facebook, Instagram, YouTube Y TikTok También síganos en nuestras cuentas personales En Instagram Como Cámara2Extinto Y Kevin-BajoBarranco Sin más que decirles También los invito a mi otra página Y mi otro canal de YouTube Los invito a que vayan a suscribirse Que vayan a seguirme Porque les estoy subiendo videos diarios Detrás de cámara se encuentra Mi hermano del alma, corazón y sangre Alexis, nuestro querido Cámara2 Y yo soy Kevin Barranco Esto es Archivo Extinto Y con nosotros Con nosotros extingues tus miedos Nos vemos muy pronto familia Buenas noches Vámonos güey ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.